La Comida de Arachaca 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 ¡Eso! ¡Tambá la espalda, María! ¡Está querido! ¡Está y químán, huás y químán, te maté yo, muy bonito! ¡Está y químán, huás y químán, te maté yo, muy bonito! Mis panchas tan estímicas, te maté con de puibuín, mis panchas tan estímicas, te maté con de puibuín ¡Ese eran barajas que nos encantan, de puibúín! ¡Ese eran barajas que nos encantan, del puibuín! ¿Dónde está la familia Montaño? ¿Qué se zapatea tú eres? ¡Vamos con esa quitarita, James! ¡Así, así, los verdaderos! ¡Con este terejito! ¡Así, así, mío! ¡Así, así, los verdaderos!